Buenas tardes Hola chicos, yo soy Mascute y bienvenidos de nuevo a Pipe Mario En el episodio anterior, bueno, estuvimos todo el episodio buscando al tal Mustafa Y al parecer era otra rata que se hacía llamar Sheik Y nos dio, no sé si lo tenemos de forma visible en el inventario Aquí, tenemos la Piedra Pulso Que es para llegar a las ruinas Y no sé por qué he bajado, si no me acuerdo Creo que lo ponen aquí, pero creo que había un camino para eso Vale Estoy de buen humor, estoy de buen humor Bueno, estoy cansado también, me acabo de despertar De una siesta, o sea, yo me desperté a las 8, me acabo de decir una siesta Y me despertaba a las 2 y media hora Hasta donde yo sé es por aquí arriba Vamos a limpiar el desierto de todas formas, gente Entonces vamos a buscar bien Yo hago un barrio delante como siempre Para, por si no soy enemigos nuevos Eh Eh, ah, vale Vale, la Piedra Pulso Como que hacía cosas cuando Cuando estábamos cerca, ¿verdad? Oh, vale, es por aquí ¿Por arriba? Tiene pinta, eh ¡Hostia! Vale, oh, 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 oh Vale Buah Verdad que ya compré de todas Vale, lo puedo comprar, eh Puedo pierder esto Vale, el Dusty Hammer, vale Es por la... Es por el lado abajo Vale, 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 vale Vamos a ver Por aquí, ¿no? Buah, 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 buah Estoy al lado, eh Por aquí no es Ese cactus es sospechoso, tío Muy sospechoso este cactus Vale, no, ahí no es nada Vale, corre Mario Por aquí, ¿no? Buah, estamos Está ya esto Vale, vale Mario, 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 Mario Vale Yo creo que es por abajo, eh No Es más a la izquierda Sí, sí A la izquierda ahora Vale, vale Bueno, lo que voy a ir diciendo antes Eh... Eh, voy a cambiar el formato Aquí está Voy a cambiar el formato de mis vídeos Y ahora me voy a tomar con más calma Así que va a tener más... Voy a grabar durante más tiempo Y luego recortar Y así no me tengo que dar tanta prisa Y me lo puedo pasar mejor grabando Vamos a poner la piedra a pulso Oye, ¿qué coño está pasando? Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Ok Eh... Oh... Ahí está Mustafa Bueno, Sheik No, era Sheik No, era Sheik Era Sheik Y ahí está Eh... El templo Ahí están las ruedas Droid, Droid Wow Esto es épico Mola ¿Cuánta vida tengo? No hace falta que me cure ¿Me cure también los puntos de estrella? O para eso necesito... Nah, para eso necesito ir a una posada No importa Pues... No tengo punto de guardado por aquí No Bueno ¿Entremos, Goombario? Blah Blah Soy el irán Y aterrador Tutankupa El rey Sin remordimiento Del desierto ¿Quién se atreve A poner un pie? Eh... Siento gente A poner un pie En... En el lugar de las... El palacio de las arenas Que hable y... Y se ha visto Desapanece de este lugar ahora O en un desastre Ocurrirá Un desastre Todo ocurrirá ¿Vale? Voy a guardar Y vamos a buscar A este tal Tutankupa Porque queremos tener unas palabras con él Oh, shit Oh, este parece chungo, eh Vale Eh, Goombario Goombario es lo tuyo A un taro Esto es un po... Una momia poqui Los momia poqui Son los poquis Que son poquis Que se acercaron Y se volvieron momias Cuando volvieron Cuando fueron a vivir A las ruinas Máximo chip Cuatro Poder de ataque Dos Y defensa cero Que lo tienen Pichos en sus cabezas Confía Eh, te dolerá saltar Sobre ellos La modificación También los hace Venenosos Si... Si te envenenan Entonces... Oh Vale Diría que los derrotantes De que nos envenenen Si, yo también diría Eso A un barrio Bueno, el que de martillo Pero... Creo que he hito Tres O dos He hito dos Vale Ah, vale Si, si Si bloqueo No me envenenan Perfecto Tú no puedes hacer nada Tú, tú Conviértete en Cooper No, conviértete en Cooper Ah, no, 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 no Uf, vale No me envenenó Me había asustado Toma Y ahora Cooper Haz el golpe final Haz Sheltos Bomba Muy bien Cuatro star points Ay, pero eso Ahora a ver Los vídeos mucho más relajados Sin prisa No voy a estar Ay No voy a estar preocupado Por el límite de 20 minutos ¿Qué es eso? Creo que necesito eso Vale, un momento Vale Gracias a mi nueva No política Sino cara Ahora No me voy a estar preocupando Por Antes lo que hacía Era grabar Poniéndome como Objetivos para hacer en En Uh, para saltar sobre pinchos Objetivos para 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 hacer en un vídeo 20 minutos Ahora simplemente Bueno Y eso me Eso me Le quitaba bastante Disfrute a los juegos Que jugaba Ahora ya no Ahora Ahora pues Simplemente Eh Tengo el Powerbounce Necesito ponerme Powerbounce Me voy a quitar El Speed Plus Me viene muy bien Fuck Necesito El Necesito El Powerbounce Pero ¿Cuántos? ¿Qué? Tengo todos estos Puestos ¿Qué plas? Me voy a tener que quitar ¿Eh? Vale Voy a poner el Powerbounce No necesito lo que lo pienso No 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 Vale Eh Vale ¡Pum! Eh ¿Cómo lo voy Haciendo Eh Pues eso Ahora Cada vídeo Desde mi perspectiva Será más largo Para nosotros Seguirán siendo Unos 20 minutos Supongo Me he quitado El Quakehammer Me cago en todo Fuck Voy a probar El Esto Mola Vale Pero eso De mi perspectiva Será más largo ¡Uh! ¿Qué me da? Va a bajar El lección Que voy a recibir Perfecto Vale Pumba Vale Eh Increíble Y bueno Así cada vídeo Será mucho más interesante Y tendrá más contenido Fin Estuve como 5 minutos Para explicar eso No sé qué me ha pasado En serio Bueno Es un día muy bueno Para dormir hoy Es un día muy bueno Para dormir Y no tenía Imaginación Hoy para hacer nada más Así que por eso No sé Me he puesto a grabar Y jugar Vale Necesitamos una llave Vamos a ver por aquí Lo que hay Oh Una llave Justo lo que necesitaba ¿Eh? Qué coincidencia ¿Verdad chicos? Oh Pues a lo mejor No No había consecuencias Por Por tomar esa llave Oh Wait ¿Esto no es una puerta? Ah no Si es una puerta O no Qué raro Ok Vale Oh Vale Creo que sé lo que hace esto Ahora se baja la arena Al otro cuarto Y ahora podemos alcanzar El piso Bueno El agujero Que estaba ahí ¿Puedo bajar yo Por aquí directamente Por favor? No Vale Y ahora el piso Necesito algún bario No lo necesito Pero me vendría mejor Tener algún bario Por si ves a algún enemigo Que no conozco Para no Ya he aprendido La lección De hacer taro Como ahí Tonto Has ignorado Mi advertencia ¿Verdad? Tonto Caerás Joder Te arrodillarás Y te convertirás En una movida En las arenas Sí, sí, sí Tú tan Koopa No me das miedo Supongo que hará como El resto de Koopas Y me hará Sí, me va a hacer un Sheltos Toma Oh, vale Voy a hacerle No tengo nada Literalmente me debería De haber puesto algo Aunque sea Toma Eh, un bario Di algo Eh No, sabes que Mátalo Solo que tienen cuatro de vida Holy shit Es verdad Un bario súper poderoso Vale Eh Ouch Un bario Usa Tarot Por favor Esto es un Passiviro Los Passiviro Son Son monos Pero Malvados Son malos HP 3 Ataque 2 Defensa 2 Los ataques de fuego No funcionan muy bien Contra ellos Ya que Tienen Que están Acorazados Se puede darle la vuelta Su poder de defensa Cada cero Así que Dásele la vuelta Vale Tengo una idea Y es Me voy a beber agua Porque eso quita los bocezos ¿No? Voy a un momento Vale Ahora me siento Más 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 Cansado He escuchado Estar acostumbrados A A No sé Estar por todos los lugares Y estar en lugares oscuros Blah 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 Vale Tres de vida Ok Pum Pum Ah Así que Te haces el duro Vale Pues a ver si Haces el duro Con Pum Pum Holy shit Necesito encontrar Una de las medallas Que te subió el ataque Junto antes Necesito encontrar Esa Que bien Uno que te subió La experiencia Que te daba Vale Tenemos tres Lugares para ir La La brecha esa Que obviamente es para Bombet Eh Vale ¿Por qué no me he puesto el Power Jump? Vale Y no No sé No me refiero al Power Bounce Me refiero al Power Jump No había como Un salto Que quitaba más No me acuerdo A ver Por favor Recupérame Porque Así al menos puedo seguir Ganando más puntitos De estos Y me puedo curar otra vez Más adelante Vale Head Bonk Pumba Muerto He matado a tu hermano Delante de ti Dame Vale Sí Mejor me pongo las medallas Como estaban antes Vale Vale Pues a este punto No voy a tener que usar Charge Creo que he usado como Creo que he quitado como Mucho con Charge O sea Perdías un turno Sí Pero durante los siguientes Tres turnos Como que quitabas el doble Veo un montón de las medallas Vale ¿Qué he hecho antes? ¿Qué hice? Ah Ah Me quité Quakehammer Nada más Vale Vale Pues Powerjump Creo que prefiero Powerjump ¿Por qué he trabajado? Necesito otra llave Vale Vamos de arriba abajo Porque No sé en qué orden ir Así que vamos Aquí a usar A Para carry Por favor Llévame Amigo mío Gracias por carry Y ahora Bombet Aquí estamos usando Todos nuestros compañeros Como a mí me gusta ¡Pum! Vale ¡Oh! ¿Otra sala de estas? Ok Bajamos las arenas A ver Que había en la otra sala ¡Uuuh! Una llave ¡Uy! Una star piece Yo iba a decir Perfecto Pero ahora Doble perfecto Vale Continuamos Vale Cogemos esta llave Y vamos Abajo A ver A ver A ver Vamos aquí Porque obviamente La otra es donde Necesitamos Poner la llave Así que vamos A esto No puedo hacer ¡Uy! Un triángulo ahí Vale Creo que aquí Sí que vamos a necesitar Venir más adelante El clásico diseño De niveles De poner una puerta Que no puedes abrir Primero Esa me la sé Vale ¿Qué hay por aquí? ¡Uuuh! Mola Espérate Un barrio No me fío Una se va a abrir Cuanto coja esto Se va a abrir ¡Oh! Son azules estos ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! Mario tarda mucho En hacer la animación ¡Ah! Son los mismos ¡Uuh! Vale Me voy a hacer un power jump Vale Perfecto Quito justo cuatro Perfecto Vale Y como para el resto Un barrio No va a ser muy útil Porque no puede saltar Sobre los pinchos Voy a usar a Bombet Nice Vale No es mal que el power jump Solo me quita Dos de FP Así que bueno Cuatro star pues Perfecto Toma Muy bien Vale ¡Oh! ¿Qué es eso? Bombet Encárgate tú Vale Hostia Cinco Vale ¿Para qué Para esto necesitamos Un quakehammer? Un barrio A ver un momento Te necesito Au Vale Es un super Total Incluso los ataques De salto No los alcanzan Se puede dar el techo Pero los terremotos Los noquean Para carry también ¡Oh! Puede noquearlo Con sus movimientos Para carry No sé por qué Trash Nota mental No grabar Cuando estoy recién levantado Au No tiene patrón Literalmente se me acerca Y me hace daño Shearshot Vale Ahí ¡Pumba! Oh 5 Me encanta Vale Vale Vamos a Seguir con para carry Porque es bastante Es bastante útil A mi parecer Toma Me estoy quedando Sin FP Esto me devuelve 5 Debería usarlo Mario Sí Vale Muy bien Ya tú Haz un Haz un Shearshot Toma Vale Así me ahorro Esos dos de daño A ver A ver A ver A ver Perfecto Vale Power jump Y por último Señores y señoras Damas y caballeros Shellshot Hostia Que grande ¿No? Vale Vale De hecho Vale Como cuatro veces O sea Increíble ¿Qué pasa? Oh Las llaves Perfecto Y ahí arriba Hay como algo ¿No? Creo que necesitamos Cambiar los bloques Que había a la derecha Así que vamos por aquí Primero Seguro que hay interruptor O algo Algo que nos ayude Vale Por aquí Vamos a que para Cable Hostia Vale Tremendo El puzzle supremo Me han dicho ¿No? Increíble Un barrio Ahora lo vamos a hacer Debajo arriba Para regresar A la otra sala Hostia Hostia Y el fuego No las afecta Me cago en la puta Pues a la A la A la vieja usanza ¿No? ¿Eh? ¿Gumbario? No tengo ninguno Que les pueda hacer ¿No? No tengo ninguno Creo que para el siguiente turno Le dejo hacer charge Y que se carga Todos De un golpe Vale No Pero no tengo FP Fuck Ajá Vale Si me pegáis Me la sé Esa Nah Nah No me Sigo a hacer charge Voy a hacerlo Limpiamente A ver Salta Mario Joder Muy bien Que me sube La defensa Sí Picarlo Toma Muy bien Vale 12 star points Voy a dar un poco Voy a sentar bien Estoy un poco más sentado Perfecto Vale Vamos a seguir esperando Oh Espera vuelta ladrón El tiempo se agota Si no retrocedes Estarás en graves problemas Y yo no miento Te vas a arrepentir Ya has dicho eso Como cinco veces Ah Vale A lo mejor sí Que raro es esto Vale Voy a volver Creo que Cooper puede Da igual gente Vamos a Vamos a intentar Buscar el resto de cosas A lo mejor Si es por aquí Hay que hacer Backtracking Vamos atrás Porque quiero Encontrar todo Vamos Vamos Para Carly Llévame Vamos Vamos Oh Espera Vamos No vayas a esa sala Ups Digo Hoya ahora Mientras puedes O continúa No Si continúas Tendrás Una terrible Maldición Si Seguro Vale Vamos a Seguro que Si resuelvo Este en puzzle Tendré una terrible Maldición Estoy tan seguro Oh no Se han girado Los bloques No Vale Muy bien No sé como va el puzzle Pero no creo que sea Muy complicado Vale Vamos por aquí Ya es un poco Para activar este Muy bien Ya tenemos que ir Por aquí abajo Muy bien Perfecto E ir por el paseíto Perfecto Que eso nos ha quedado Uy Que eso nos ha quedado aquí Vale ¿Qué hay por aquí? Una medalla guapa Supongo ¿No? Oh Obtienes el super martillo El poder ataque Del martillo de Mario Lo incrementa Además de eso Lo puedes destruir Bloques de piedra Guau Me encanta Vale Pues vamos a romper cosas ¿No? Vamos a romper cosas De las otras partes Vale Vamos a romperlo de allí Y luego de eso Vemos la sala de la izquierda Y guardo antes Del jefe final Porque no quiero tampoco Pasarme la mamorra entera En De una Básicamente Mira Solo hace falta que hacer esto Debería haberlo mirado Vale Pues vamos a romper Este bloque de piedra ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡Qué artefacto! Mola De hecho Un momento Un momento Necesitamos Había Había un bloque de piedra Por aquí ¿Verdad? Había uno En la tercera sala Aquí Si no recuerdo mal Exacto ¡Oh, oh! Creo que eso es lo que Sí Vale, vale Vámonos Ok Vale Gumbario No Gumbario Gumbario Vale Esto creo que era un jefe Oh, shit Casi no tengo vida Vale Gumbario Mario Usa champiñón Gumbario ¿Qué coño es esto? Me gusta Porque solo se cayó Uno De los de De los de ahí Pero aún así Son los dos Chomp De piedra Esto es un Stonechomp Quien Guarda los tesoros De en esta sala Está hecho de piedra Duh Máximo chip Cuatro Puedo de ataque Tres Y defensa Uno Sus dientes Supone que pueden Que pueden romper Un coco No sé Tú Pero yo no me quiero Volver su Merienda Vale Ahora vamos a atacar Ah Oh, shit Me hacen Cinco por turno O sea Me hacen seis por turno Lo cual es más de lo que Me puedo cular Vale Tienen Tienen Uno de defensa Voy a usar charge Voy a usar charge Con un barrio Y luego voy a intentar cargar Charge Ah, mira Era solo uno El charge Vale O incrementa por dos Vale Eh Fuck No le pido el timing Vale Un barrio Oh Vale Pero no he hecho bien el timing Uh Power jump Vamos Mario Ahí tienes tres No, por favor Ah, vale Y ahora Pa Tu Casa Pumba Vale Hacía tres de top No hace falta el El esto Me he asustado, eh Uh, perfecto Vale Vamos a esto Vamos a ver Esa última sala Con bombet Y ya avanzamos Por el templo Vale Bombet Haz 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 lo tuyo Y a ver Que hay por aquí Oh Bueno Creo que esto Si que mejor Lo dejamos Para la próxima Porque creo Que ahí abajo Va a haber problemas Y más vale Que temas Bueno chicos Si os ha gustado Este vídeo Dadle like Para hacernos saber Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Comentad Y yo si me acota Debería Debería Grabar Nada más despertarme Pero bueno Espero que les haya gustado Y bueno chicos Adiós 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 Gracias.